Me voy a echar otro pece. Esto es un pece. Dicen que es más o menos así como el presidente regulador. Su sabor. Me lo voy a comer ahorita y el 12 de junio. Y no hay nada, le vamos a mentirar con una X. Ahí está ya. Y ahora sí, que tiene su X. Está lindo. Como el presidente está duro. ¿A qué sabe? X y X. Ahí mejor es. Con razón le dicen el pece. ¿A qué es malo? ¿A qué es malo? Le traigo esa ratita mayonesa para mejorar el sabor. Ayúdenme, los necesito. Difundan el mensaje, los programas sociales no se quitan. Tabasqueños, quítense la venda de los ojos, se quedan los programas sociales. ¿Quieren al presidente en Tabasco? Bueno, al presidente. 80 y tantos por ciento de votación. Pero Claudia no es el presidente. Pero el presidente es la candidata, el presidente. Este no sé. Adiós. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla José. Simplemente José. La ingeniega Patito se fue a la tierra de cabecita de algodón. Y en la jeta de todos los tabasqueños se mofó del platillo típico de ese estado, compay. Dijo que estaba X, sin sabor. Y el colmo, pidió mayonesa para embagar el pejelagarto. Cuando el chef de ese restaurante se enteró que Mochil quería embarrar con mayonesa al pejelagarto, le dio el patatús, vomitó el puasol que se había tomado y le mandó a decir que si volvía a pedir mayonesa, la haría cochinita pibil estilo. Mucho antes de insultar a la gastronomía tabasqueña, Mochil concedió una entrevista a la estación radiofónica más famosa de Tabasco. Reveló que Joaquín López Dóriga, mejor conocido como Juay de Rito, fue su maestro de inglés. Pero le enseñaba debajo de un árbol porque ella no tenía dinero para estudiar en escuelas privadas. Pero lo más espeluznante sucedió cuando una vez se disfrazó de almohada de cabecita de algodón y ahí se enteró que tiene planes de hacer presidente a cada uno de sus hijos. Empezaría con Andy, después José Ramón, después Gonzalo, hasta terminar con Jesús Ernesto. Y de ahí, de ahí seguirían gobernando todos sus nietos y después sus bisnietos hasta el fin. Hasta el fin de los tiempos. Yo aprendí el inglés leyéndolo en la universidad a trancar. Más o menos, me defiendo. Obviamente tengo muy mala pronunciación. La pronunciación, porque pues yo nunca fui a la escuela de chiquita como Sheinbaum, ¿no? O sea, a escuela privada. Yo vengo de escuelas públicas. Presidente Biden. Presidente Biden. You have to walk the talk. El presidente ha dicho que se va a ir a su rancho. No. Palenque. No, no se va a ir. Que va a cerrar sus redes sociales. No, no, no. Y está preparando a los hijos. Por cierto, la corrupción de los hijos va... ¿Está preparando a los hijos para cuestiones políticas? Sí, claro. Él quiere que después de esta siga él y el hijo y los hijos han acumulado una... ¿Esto es después de Claudia que siga uno de los hijos? Sí, él ya tiene su plan, pero no se le va a hacer porque México ya despertó. Yo, de hecho, también cuestioné el desafuero de Andrés Manuel y lo hice desde el gabinete presidencial. ¿Tú no estabas a favor? No estaba a favor del desafuero. Y se lo dije al presidente y lo dije públicamente. ¿Al presidente Fox? Al presidente Fox. Y le dije, no estoy de acuerdo que desafuere a Andrés Manuel. O sea, uno es un demócrata. ¿Por qué condenaste el desafuero? ¿Fue un exceso? Porque me parecía que era un exceso. Sí, era un exceso. No de Fox, del Poder Judicial, porque realmente quien pedía el desafuero era el Poder Judicial por un desacato. Pero lo empezaba Fox, ¿no? Bueno. Es lo que dice. Fue un desacato. ¿Qué te parece? Dice la ingeniega Patito que Fox no tuvo nada que ver con el desafuero de cabecita de algodón. Que ella y la chachalaca botuda de Guanajuato son los más grandes demócratas. Vaya cinismo. Todavía parece que fue ayer cuando el rey de la hierba publicó en sus redes sociales que se arrepentía de no haber continuado con el desafuero. Y si eso no te es suficiente, también hay videos donde acepta que hizo todo lo posible para que el comandante Borolas ganara la elección de 2006. Lo que sí hice, todo lo que estaba en mi terreno, dentro de la ley, para que ese cuate no llegara, presidente. Dentro de la ley. Y tan es así que no sufrí castigo alguno. ¿Operó en el 2006 para que ganara Felipe Calderón? Operé para que ganara México. Yo fui respetuoso de la democracia y de la libertad. Fui respetuoso de la ley y la constitución. Y por supuesto que apoyé a Felipe Calderón, pero dentro de la ley. ¿No hubo fraude? Por supuesto que no. Saliendo de ahí, la ingeniega Patito se lanzó por unas kawasaki's. Porque el calorón de Tabasco no lo aguanta ni Obama, compa. El calorón de Tabasco no lo aguanta ni Obama. Pero se dio con que todos los depósitos estaban cerrados. Y se conformó con tomarse una horchata. Y como vio que había mucha clientela, ya te la sabes. El dinero atrae desenfrenadamente a Mochil. Y ¡zas, compa, ye! Deje la tinera que se me convierte en horchatera en un abrir y cerrar de kawasaki's. Y empezó a vender al doble de precio. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, candidata. Saludo aquí, candidata. ¡Cámbio, gata! ¿Cuánto? La ingeniega Patito fue todo un fenómeno en Tabasco. Logró reunir a los dos panistas y los 30 perredistas que sobreviven en esa demarcación y les hizo una promesa de campaña bien mamalona. Si llega a la presidencia, pondrá seis pediatras en cada hospital para los adultos mayores. Pediatras para los adultos mayores. Más adelante, cuando Móchil se percató de que la había calabaseado, corrigió y aclaró de que los pediatras son para adultos mayores con alma de niño. ¿Qué opinas de todo esto? Escríbemelo en los comentarios.